Aquí, aunque es temprano, pero la producción se queja de que ya está comenzando a hacer hambre y pues bueno, ya tenemos la idea de a dónde vamos a ir al restaurante Los Gemelos porque ahí lo consienten al máximo y aparte le dan la oportunidad, nos van a dar la oportunidad de comer gratis para 10 personas, porque resulta que desde que usted solicita su cuenta de consumo de su mesa, deja sus datos y puede uno participar en la rifa de 10 platillos completamente gratis que se entregarían el viernes 5 de enero Tus platillos pueden ser de la carta, excepto salmón, huachinango y pulpo Entonces recuerde, en el restaurante Gemelos donde dan una buena atención a mí me gusta mucho desayunar ahí y también comer porque le dan a uno un buen servicio es un buen, bonito ambiente y pues bueno, de la carta pues está el huachil favorito mojarras preparadas como usted lo prefiera, el coctel que más le guste La carta es variada para satisfacer los paladares más exigentes Apúrese porque entre más veces vaya a consumir, desde hoy hasta el 4 de enero del próximo año más posibilidades tiene de ganar estos 10 platillos de su preferencia vaya todos los días, oyes 3, 4, hoy y mañana es la oportunidad vaya a desayunar o a comer allá, no a comer, perdón, la promoción es en la comida y se inscribe y puede ganar 10 platillos de su preferencia La rifa no incluye bebidas Por supuesto, el restaurante Gemelos está en actividad Peña número 6 de la colonia Nicolás Bravo en Jojutla donde nadie llegaría con esa dirección pero si le digo que está en los pilares, adelantito de este centro deportivo Cabubis usted va para allá, toma esa entrada del boulevard 17 de abril se va como si fuera Cabubis, se sigue adelantito y la primera calle del lado izquierdo, allí está Gemelos Puede reservar al 777-603-0106 Restaurante Gemelos, es su espacio de diversión, emoción, recreación y tradición